internacionales. A nosotros nos habían hecho recomendaciones. Panamá rechazó el miércoles la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país centroamericano en una lista de países de alto riesgo por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La República de Panamá rechaza categóricamente la inclusión de nuestro país en una lista discriminatoria realizada a través de un procedimiento opaco, y quiero subrayar opaco, en donde no existió oportunidad de diálogo con nuestro gobierno. El gobierno panameño expresó su disposición a un diálogo franco y continuo con la Comisión Europea, a través del cual valore sus gestiones por adecuar su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y financiamiento de actos ilícitos. Adelantó que llamará a consulta al embajador de Panamá ante la Unión Europea y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. En enero el gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela aprobó una ley para penalizar la evasión fiscal, como una de las últimas medidas para evitar caer en las listas negras de los organismos internacionales.